Si amigos, Noche de Brujas Halloween, cualquier parecido, es solo una coincidencia, no es para usted. Noche de Brujas, que nació un 31 de octubre, hace más de 2000 años atrás, por una cultura llamada celta en Europa, los irlandeses. El uso de máscaras como de Brujas, era para ahuyentar a los malos espíritus, también se hacían ritos sagrados, para purificar los espíritus de una manera religiosa y comunicarse con los muertos. Hace cientos de años se vestían como santos, y desde ahí nace la costumbre de utilizar los disfraces, con la frase, truco o trato. Halloween es una fiesta pagana, que nació justamente creyendo que los espíritus y los muertos vienen a visitarnos en esa fecha, el 31 de octubre. Noche de Brujas no es nuestra fiesta en el Ecuador, cuidemos nuestros patrimonios y nuestras historias, no copiemos lo ajeno. Noche de Brujas no es nuestra fiesta.